¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, al rato vamos a platicar de esto, pero... ¿Y dónde sacaron los datos? Pero aquí lo interesante es que si tienen todos esos datos, ¿por qué no...? Pues le ayudan a la PGR para... Eso sería motivo de culparlos de encubrimiento, ¿no? Sí, puede ser. En efecto. O qué credibilidad va a tener Forbes, ¿no? No, la credibilidad de Forbes ya de por sí la gente decía, ¿cómo pueden sacar así los datos? ¿De dónde? ¿Cómo cuantifican? ¿Cómo cuantifican? Y se les creía porque, bueno, se basaban en las utilidades, en las empresas, en las inversiones de estos empresarios. Pero lo del Chapo ayer fue como... Tenemos una fuente, un periodista que vivía en México. Vienen muchas reacciones en torno a todo eso y también, bueno, el reto que lanza el presidente ayer a todos sus críticos en cuanto a la lucha contra el crimen organizado, que dice, bueno, yo lo reto a que vengan a este país, no de vacaciones, que me acompañen a cualquier punto del país, a donde quieran ellos, para demostrar que el Estado americano se imata. Sí, parece ser que tanto lo del Forbes no es casual, lo del... Es una campaña. Es una campaña de... CNN ha estado sacando reportajes también, incitando a los jóvenes a que no vengan a México. Bueno, CNN lleva años haciéndolo a través de Ludovs, ese cerdo asqueroso, repugnante periodista. El O'Reilly también de Fox. Es un xenófobo, es un tipo racista, es un tipo verdaderamente nefasto. Pero manipulando la información de una manera terrible, ¿eh? Claramente anti-mexicano. Por eso contratan a periodistas mexicanos incendiarios. Para que hablen mal del gobierno mexicano, del país, dentro de sus emisiones. Y estos taradetes o taradetas creen que son muy contestatarios y muy libres. No, y además se sienten los paladines de la libertad de expresión, lo cual es totalmente falso. Bueno, así se demostró en Irak y así se demostró... CNN es la vergüenza del periodismo mundial por la manipulación que hacen y por la manera en la que siempre acomodan las cosas en favor, ya sea de su rating o de Estados Unidos. O de que quieren hacer algo, ¿no? Exacto. De que pretenden... Y en esta campaña de desprestigio a México responde a un interés de que... Ayer el señor Gibbs, que es el vocero del Departamento de Estado, dijo que eso es falso. Bueno, pero... Pero que sí le preocupa. Pero es muy curioso que desde hace tres semanas, todos los días dicen... ¿Tú crees que la editora de Forbes no se dio cuenta la metida de pata que iba a cometer al publicar una cosa así? No, pero lo que dice Esteban eso... Bueno, si tienen toda esa información, ¿por qué no se la proporcionaron a las autoridades y es el hombre más buscado? A la PGR. No, no, bueno. Y por Estados Unidos también, porque ellos supuestamente están muy preocupados porque les afecta. Ahora, lo que dice el presidente Calderón. Bueno, aquí cada rato vamos a conocer a funcionarios que están ligados con el narcotráfico y los encarcelamos. Pero allá... Oye, y ayer dijo algo un periodista aquí en México, muy interesante, dijo... Ok, sí es una situación bastante lamentable y bastante caótica la del terror en México por el crimen organizado. Pero es una enfermedad provocada por ellos. Sí, lo decía Aguilar Camin ayer, ¿no? Sí, fue Aguilar Camin. Es una enfermedad provocada por ellos, por su consumo verdaderamente bestial de drogas. Y su exportación de armas. Y su exportación de armas, así es que... Más, métanse la lengua aquí. Ahí, ahí. Vamos a un corte comercial y regresamos.